...de aquellos graneros que tenían ellos, ok? Manco Inca, para que no se siga alimentándose de aquel esfuerzo que los incas habían hecho, quema aquellos graneros en este lugar. Probablemente, capaz, fue un granero, vean. El piso que vemos está en manera de cerámica, rojiza. Las paredes están rojas. Y así quemó gran parte de estos graneros en este lugar Manco Inca. Luego huyó hacia la selva. En Ollantaytambo, la última batalla, luego huye hacia Vilcabamba. Años más tarde, descubren Vilcabamba a los españoles y matan al último Inca, Manco Inca. Muere Manco Inca. Luego, en Vilcabamba, nace otro líder llamado Tupac Amaru. Tupac Amaru, luego, se revela, viene al Cusco y fue ejecutado también en la plaza de armas. Luego de Tupac Amaru, otro revolucionario, Mateo Pumacagua. Mateo Pumacagua fue un militar español. Al casarse con una persona indígena, él mismo arma la rebelión. La casona de Mateo Pumacagua se encuentra en Chinchero, mis amigos. Ven aquella casa con un farol, con ventanas en arco. Eso es la casa de Mateo Pumacagua. Luego de Mateo Pumacagua, otro revolucionario, José Gabriel Condolcán, que es conocido como Tupac Amaru II. Y así, todos estos revolucionarios fueron ejecutados en la plaza de armas ante el público. ¿Sabían que en la plaza de armas del Cusco se llamaba Huaca y Pata? Huaca y es llorar, Pata y planar. En la planada donde lloraban la gente andina en aquella época, al ver que sus líderes eran ejecutados realmente familias completas. Entonces, después de haber llorado en la plaza de armas, en la pequeña plaza de donde hemos partido hoy día el tour, ¿se acuerdan de la pequeña plaza? Llamaba Regocijos, ¿no? En Quechua, Cusipata. Cusi es alegrarse, aliviarse, regocijarse. Después de haber llorado en la plaza de armas, venían a esta pequeña plaza a aliviarse, a regocijarse. Pues en esta pequeña plaza existían teatros. Y así, la gente se venía a alegrar a esta pequeña plaza. Desde ahí nacen sus nombres de estas plazas. ¿Ok? Cusipata, Huacaipata, la plaza de armas. Ahora amigos, vamos a bajar.